Hola chicos y chicas hoy os traigo un video muy muy relajante con las cartas una baraja de cartas me gustaría enseñaros un truquito muy chulo que a mi cuando me lo hicieron por primera vez me dejaron fascinada desde entonces cuando se lo hago a mis amigos pues se quedan super sorprendidos porque nunca saben cual es el truco pero yo os los voy a explicar a vosotros para que cuando tengáis alguna reunión con amigos alguna fiestecilla o lo que sea pues podáis hacerlo y os acordáis de mi eso si muy bien este truco de magia lo hice en un video que tengo que se llama kinder sorpresa este video se llama kinder sorpresa porque mi idea era que la gente entrara y descubriera de que en que consistio el video vale como los regalitos que trae el juego kinder el video para quienes no lo hayáis visto es de una chica que esta con su pareja hablando pues pues allí conversando y tal y le hace este juego de magia pero claro en ese video no explico el truco hoy si os lo voy a explicar lo primero que vamos a hacer es sacar nuestras cartas vale bueno tenemos nuestra baraja de cartas españolas que imagino que la conoceréis la mayoría y otros no pues acaso pues tenemos las espadas los oros las copas y los bastos y los bastos bueno el truco y el juego consiste en lo siguiente veréis tenéis que seleccionar una parte de nuestra baraja unas cuantas cartas no hace falta que sean todas por ejemplo de toda esta baraja vamos a coger por ejemplo por ejemplo por ejemplo este montoncito pequeño y ahora pues le vamos a dar a elegir a nuestra persona persona a quien le vamos a hacer el truco una de las cartas de este montoncito bien aquí está el truco y aquí está la parte muy importante que debemos saber hacer perfectamente las dos primeras cartas esta y esta bueno o dos de las cartas al azar debemos unirlas ponerlas pegaditas una al lado de la otra y ahora estas dos que la hemos unido como si fuera una la vamos a poner junto con estas en forma de abanico sabiendo nosotros que aquí no hay una carta sino dos lo que pasa es que están unidas y no se puede notar porque si no nos pilla bien ahora ponemos la pareja como motillo en forma de abanico y nuestro compañero o compañera debe elegir una imaginaos que elige esta por ejemplo y tu no la ves tu le dices a esa persona que la mire sería esta y ahora le dices que la coloque donde quiera dentro de este abanico de nuevo imaginamos que la coloca por ejemplo aquí entonces nosotros le decimos a esta persona bueno tu carta vale la que tu has elegido que es el cuatro de copas aunque nosotros no lo sabemos está en la tercera posición del abanico una dos y tres esa persona dice si pues bien ya ha picado ahora el siguiente paso es decirle que su carta está en la tercera posición y ellos dirán efectivamente si que está en la tercera posición con lo cual hacemos lo siguiente una y la ponemos sobre la mesa dos y tres esta es vuestra carta porque es la tercera posición y ellos dirán si pero es mentira porque como hemos juntado unido dos cartas previamente en realidad la suya es esta vale entonces le decimos muy bien cuantas cartas quiere que ponga debajo de la suya y te puede decir el número que le dé la gana tres cinco siete ocho uno dos las que quieran tres quince imaginamos que os dice siete bueno siete no porque no sé si tengo tantas aquí imaginamos que os dice por decir un número cuatro vale ahora cogemos esta vale supuestamente la de esta persona es esta carta pero en verdad es esta entonces ponemos cuatro cartas en la mesa empezando a contar por aquí y esta que es la suya la mantenemos reservada entonces una dos tres y cuatro y esta que supuestamente es la suya la ponemos en medio como nos ha dicho y ahora le preguntamos cuantas cartas quiere usted que pongamos encima digamos que dice dos pues una y dos y aquí en medio supuestamente en medio está su carta bien pues ahora viene la magia le decimos a esa persona ponga usted los nudillos en esta posición y las pone así y nosotros le metemos lo que es el montoncito entre los dos nudillos así y ahora le damos un golpecito nosotros le damos un golpecito y le decimos le queda un golpecito a su baraja y por magia entre sus dedos se va a quedar la carta que usted ha elegido y la realidad es que como es la última siempre es la que se queda entre los dedos pero esa persona no lo sabe porque piensa que su carta está en medio así que hacemos lo siguiente le damos un golpecito le decimos que apriete bien los nudillos para que no salgan volando absolutamente todas incluso la nuestra aquí tenemos el truquito de magia espero que os haya gustado y que lo practiquéis la parte más difícil de este juego es que no se dé cuenta que has unido dos cartitas ¿vale? es decir cuando cogemos las dos que queramos y las unimos tienen que estar muy pegaditas porque si se queda así se dan cuenta ellos tienen que pensar que esto es una sola carta para que así cuando empecemos a contar las cartas no se den cuenta y podamos hacer el truco sin ningún problema bueno bueno ahora que ya hemos terminado nuestro nuestro juego pues vamos a visualizar un poquito las cartas que tenemos esta es la sota de espadas es un chaval rubio con melena y el traje es azul rojo y amarillo esto es el 4 de copas que era nuestra carta seleccionada el 2 de espadas azul y amarillo el rey de copas este señor con barba blanca con su copa y sus atuendos el 5 de bastos 7 de espadas esta es mi carta favorita el caballo porque el caballo no es de mis animales favoritos pues el caballo de bastos el 11 de nuevo el rey de oro ahora de oro con las monedas el 3 el 3 el 3 de oro la sota de bastos y así podríamos seguir toda la baraja pero espero que hayáis disfrutado os lo hayáis relajado y hayáis aprendido este truquito para hacérselo a vuestros amigos y a vuestra gente muchas gracias chicos nos vemos en el próximo vídeo y y y Gracias por ver el video.